Perú, raro, porque tiene la tarjeta magia en el bolsillo. A la izquierda en sus pantallas, atacando al equipo argentino, Adolfo. El jugador de San Lorenzo, la primera presión en propio territorio del equipo uruguayo. Ben Pérez, arriba por la derecha, la carga de la fuente. La paz para Colombia, frente a Brasil. Donde el fútbol, medio hora para el éxito, de primera para Adolfo. No está contando con él, Miguel Ángel Ruso. Los últimos partidos ya sabe que no va a tener a uno de los mejores jugadores que tiene el preolímpico. Partido Daniel Pérez, va Vera. No, le decía claro, Armando, porque además... El toque al medio con Ugarte, superando la barca que le ejerce. Si mueve, un dato para el fútbol colombiano. Bueno. Y la pelota es de Julián Álvarez. El toque al medio, el anticipo. Propósito de Ursi y Bravo, los hombres que juegan por la banda. Falta justamente de Adolfo Gais. En el equipo al biceleste, y le doy un dato de este árbitro peruano. Cuando llegará Claudio, centro, el primer palo, la pelota. Matías Laborda, balón en zona media para Ugarte. La Uruguayo la tiene Oliveros. El toque verá Ugarte. El despeje de la borda va por el rebote Capaldo. Lo va a realizar Bravo. La juega a la mitad de la cancha. Es en Winsports más. Donde el fútbol es más. A Gallardo por haberlo hecho debutar en ese momento. Capaldo, el anticipo de Ugarte. Va cruzando la mitad de la cancha Ugarte. La pelota, propio campo. Aparece Ugarte. La apertura hacia la derecha, por centro, contra el área. Que va despejando bien de golpe de cabeza Facundo Medina. Entrar y meterla muy bien con el borde interno. Y en esta, otra vez. Mira, Gais, abierto en la derecha. Lo mismo, el mismo concepto. Capaldo parte de la primera línea al lado de ella. ¡Oh! Esta es para Roja. Esta es para Roja, Ortega. Amarilla, no lo puedo creer. Era para Roja, entró plancha de freno. La media para el cuadro uruguayo. La viene a buscar ahora Ugarte. El toque hacia la derecha ahora. Remate terrible. Igual me parece que era el muñeco. Está muy expuesto el equipo uruguayo. Juega la pelota.